Desde Pianzas, para Paco, Castorena y Líber, Líber Turillo y luego la Dramas Con para el periodo de Estama que estamos ahí escuchando Oye, el panquete para allá de Pianzas, para el Paco, Paco, Castorena Y los temas asentados hasta el país, eso Suéltalo rápidamente, eso Suéltalo rápidamente, eso Suadera, Cuadrón, Ángel Con tu son de silencio, con tu felicidad Suéltalo rápidamente, me olvidé de tu querido Yo me río para siempre El amor que yo soñé No te quiero ser bonito Yo me río para siempre No te quiero ser feliz 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no